¿Te imaginas que estás jugando y tu rival te quiere matar literalmente, pero salvas tu vida porque tu rival estrella la bola contra la cinta? En la otra semifinal lo ganó Franco Dalbianco y Maxi Arce. Lamentablemente no solamente fue esa jugada, sino que ocurrió en dos ocasiones más en ese partido y muy atentos a la del saque. Aquí está ganando el Tolito Aguirre al Tolo, 5-0. Pero antes de llegar al final de esta historia que es una de las más tristes que he visto yo nunca en una pista de pádel, vamos a darnos una alegría. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os dará bienvenida a un nuevo cuarto set. Y digo alegría porque Juan Lebrón y Alejandro Galán comparten muchas cosas en común en la vida y una de ellas es el físico. Y es que son dos de los mejores jugadores del World Padel Tour en cuanto al tema de rendimiento físico se refiere y es que son puros atletas. Pero aparte de compartir esas aptitudes físicas, esta temporada también comparten un mismo patrocinador y ese es Red Bull. Después de un inicio de temporada no del todo genial para los número uno, después de haber caído en octavos de final en Miami y en la final en Reus, Juan Lebrón y Alejandro Galán han visitado los headquarters, las oficinas centrales de Red Bull en Austria. Allí les hemos podido ver entrenando a tope y sudando la gota gorda y demostrando que pese a que el inicio de temporada no ha sido el mejor, no han lanzado ningún título, están a tope. Venga Ale, vamos, venga, 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 fuerte arriba, venga, empuja, empuja un pie, venga, 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 v te permitirá ganar tu próximo partido, así que yo no dudaría y me suscribiría. Bueno, aunque Juan Lebrón y Alejandro Galán hayan estado entrenando los headquarters de Red Bull en Austria y hayan utilizado las mejores maquinarias del mundo, se les antoja un World Padel Tour de Vigo esta semana muy, muy difícil y ahora lo vamos a ver. Y es que, sin embargo, este pasado fin de semana no ha habido World Padel Tour, pero sí ha habido el torneo más especial de toda la temporada. Y ese ha sido el campeonato de España por equipos y digo que es el más especial de toda la temporada porque nos permite ver jugar juntos a jugadores que sería prácticamente imposible que lo hicieran. Si bien es cierto que jugadores super top como Lebrón Galán, como Paquito Dineno, no han participado en la edición de este año, otros tantos jugadores super top sí que lo han hecho, como Vela, como Tapia, como Maxi Sánchez o como Alejandro Ruiz. Y justamente estos cuatro jugadores que comento han jugado en el mismo equipo, han jugado en el Real Club de Polo de Barcelona. Sin embargo, pese a que el Polo de Barcelona tuviera estos cuatro jugadorazos y otros tantos que no he mencionado como Coqui Nieto, Javi Rico, etcétera, 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 en otros equipos que han participado en el campeonato también había otros jugadorazos como Silingo, como Beluati, como Jesús Moya, etcétera, etcétera. Es cierto que el Polo de Barcelona era claramente favorito para llegar a la final y así lo hizo y en ella se enfrentó contra el Perú, un equipo que también tenía jugadores World Padel Tour como Silingo, como Chisco Gil o como Beluati. Pero finalmente el Polo de Barcelona se ha llevado el Campeonato de España por equipos donde pudimos ver a Vela jugando con Alejandro Ruiz contra una pareja World Padel Tour como es Silingo, Chisco Gil y con victoria de Vela y Ale Ruiz. Así que cuidadito con esta pareja. Pero no solamente pudimos ver parejas raras como esa de Vela con Ale Ruiz, sino que también pudimos ver algunos Remembers del pasado y pudimos ver de nuevo a Vela jugando en la derecha y jugando con Tapia y nos dejó un puntazo digno de ver. Y bueno, si el pasado fin de semana fue el Campeonato de España por equipos, la próxima semana es el inicio del circuito de la FIB con Qatar que ya tiene nombre y logo y se llama Premier Paddle. Que la semana que viene empiece este circuito nos puede traer alguna noticia de última hora esta semana que todavía no conocemos o alguna distracción por parte de algunos jugadores. Realmente no sé qué va a pasar esta semana en el World Padel Tour de Vigo pero claramente no es el estándar, no es el ambiente general que puede tener un torneo normal en el World Padel Tour. Por lo tanto es lo que digo que quizá algún jugador pueda verse un poquito distraído pero espero que no y podamos ver el máximo rendimiento y el mejor padel posible en Vigo. Pero centrémonos en lo realmente importante esta semana que es el World Padel Tour de Vigo, una de las pistas más lentas de toda la temporada y donde el año pasado pudimos ver una final entre Vela y Sanyo que salieron ganadores contra Paquito y Dineno. Este año se van a repartir los mismos puntos que el año pasado porque sigue siendo un torneo Open por lo tanto se van a repartir 1000 puntos. Unos 1000 puntos que vendrían muy bien a Vela y Coello que están en segunda posición aventajando solamente 200 puntos Sanyo y Tapia que están en primera posición. Y si a Vela y a Coello les vendrían genial esos 1000 puntos para intentar colocarse en primera posición mejor aún les vendrían a Lebrón y Galán que ya están en quinta posición de la Reis 2022 pero que tienen un cuadro difícil, difícil. Sin embargo hay dos parejas que en este inicio de temporada todavía no han hecho un buen resultado y esos son Paquito Dineno y Estupa y Ale Ruiz donde ambas parejas no han llegado a pasar de cuartos de final. Ahora mi pregunta es ¿será este el torneo de Paquito Dineno o de Franco Estupazuc y Alejandro Ruiz? Pues realmente mi jugador a seguir en este torneo de Vigo va a ser Paquito Navarro y no le quiero gafar porque en los dos torneos que he dicho el jugador a seguir la verdad que no me ha salido nada mal. De hecho me decanto por Paquito Navarro porque el año pasado en Vigo les salió un muy buen torneo y este año no han empezado de la mejor manera junto a Dineno pero creo que este puede ser el punto a partir para empezar una buena racha. De hecho Dineno seguro que tiene un extra de motivación porque ha hecho un viaje express a Argentina para celebrar su cumpleaños rodeado de los suyos. Así que desde aquí Martíncho aunque llegue un poquito tarde muchísimas felicidades. Y ojito porque quiero dar una mención especial a Mike Yanguas y a Koki Nieto que en el pasado golpa del Tour de Reus llegaron a semifinales cargándose a Vela Coello, cargándose a Paquito Dineno y llegando incluso a cargarse, que al final no pudo ser, a Sancho y a Tapia teniendo bolas de final. Bueno, si ahora analizamos el cuadro vais a entender por qué decía antes que Lebrón y Galán no lo van a tener nada fácil y es que por la misma parte del cuadro, por la parte superior del cuadro, Lebrón y Galán van junto a Chingoto Tello, van junto a Tapia Sancho, van junto a Yanguas Koki y también junto a Campañolo Garrido. Por lo tanto mi apuesta para este torneo para ver quién campeona en este golpa del Tour de Vigo es la siguiente. Lo que veo clarísimo es unos octavos de final donde Lebrón y Galán jugarían contra Garrido Campañolo en la revancha de Miami en unas condiciones un tanto similares pero esta vez jugando indoor. Vela Coello se enfrentaría en contra Estupa y Ale Ruiz en cuartos en el que sería un partidazo pero teniendo en cuenta que el que mejor remata es Coello y el que más domina es Vela, les veo favoritos. Como también veo favoritos a Sancho y Tapia contra Lebrón y Galán en las semifinales por la revancha de Reus pero que creo que otra vez vuelven a ganar los argentinos porque es una pista lenta. Eso sí, en la final hipotética entre Sancho y Tapia contra Paquito Dineno no me aventuro a decir quién podría llegar a ganar porque puede ser un auténtico partidazo. Bueno, lo que hemos visto al inicio del vídeo es uno de los sucesos más tristes que yo jamás he visto en una pista de pádel. Todo ocurrió la semana pasada en un torneo en Argentina donde se enfrentaban Tolito Aguirre y Agustín Torre contra Tolo Aguirre, el hermano de Tolito Aguirre y Mati López. Quizá muchos de vosotros os suene el nombre de Tolito Aguirre pero no sabíais que tiene un hermano mayor que se llama Tolo Aguirre o que le llaman Tolo Aguirre. Pues también se dedica al mundo del pádel y de hecho ha ejercido como entrenador en varias ocasiones del Tolito Aguirre. Por lo que parece, en ese partido de semifinales Agustín Torre, el compañero de Tolito insultó a su hermano al Tolo a rival que tenía enfrente en el cruzado en varias ocasiones y de ahí la reacción del Tolo Aguirre. En la otra semifinal lo ganó Franco Dalbianco y Maxi Arce. Aquí está ganando el Tolito Aguirre al Tolo 5-0. Pero bueno. Lamentablemente Tolo Aguirre no se quedó ahí y cuando estaban a punto de perder el partido sucedió lo siguiente. Ha habido un árbitro que desgraciadamente se hubiera tomado otras medidas. Apelamos al profesionalismo de los cuatro y realmente no han mostrado lo que tendrían que haber mostrado en una fiesta donde están los cuatro costados repletos lo que yo creo que es una lástima para el pádel. Pero bueno, a veces puede pasar. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Un espectáculo muy lindo. Toti tuvo que entrar a corregir esto. Lo vemos al Tolo muy nervioso. Como dice Emilio hubiese sido un espectáculo maravilloso. Creo que está descalificado. Tendría que hacerlo antes. Un espectáculo que es hermoso. Que se virtuó. Ganadores por descalificación. Por descalificación. Ganadores por descalificación. No, no. Esto es antideportivo totalmente. Obviamente el Tolo Aguirre fue descalificado del torneo y no sé hasta qué punto sus patrocinadores o la federación han tomado cartas en el asunto pero a mí no me gustaría que esto se quedara ahí. Es cierto que el Tolo Aguirre pidió disculpas públicamente a través de su Instagram pero me encantaría saber vuestra opinión de qué hubierais hecho vosotros si hubierais sido el árbitro del partido. Con esta duda lo dejamos. Nos vemos el domingo en directo para reaccionar a la final masculina del World Padel Tour de Vigo. Hasta entonces, muchísimas gracias y chao. ¡Gracias!